Hola, bienvenido a Solo son historias. Montañas, oh montañas, altas, imponentes, casi tocando el cielo, acompañada de las nubes, quietas, testigos, silenciosos del paso del tiempo, de cómo la vida en sus faldas y debajo de ellas se desarrolla. A veces inquietantes, muchas veces misteriosas, las montañas han estado siempre en nuestro pensamiento y en el deseo del ser humano en ir y conquistarlas, pero solo pocos pueden. Bravos, aguerridos, mujeres y hombres han podido conquistar esa zona dura, esa zona agreste donde el oxígeno es escaso. Como digo, solo personas fuertes, decididas, han podido desarrollar su vida allá donde las montañas gobiernan. Es así que muchas ciudades se han desarrollado al pie de las montañas, pero eso sí, muy pocas. Incluso forman parte de la cordillera de los Andes allí en Sudamérica. Oh, las montañas, qué misterios encierran dentro de ellas, qué personajes viven dentro de ellas, personajes de ficción, personajes de realidad. Pues bien, dentro de ellas, en sus entrañas, guardan material precioso, como si fuera un regalo de la naturaleza por ser descubierto. Minerales, oro, plata, cobre, diferentes minerales preciosos para el ser humano. Y muy pocos van y tratan de conquistar esas zonas abriéndose paso a través de túneles oscuros, fríos, infinitos hacia adentro. Muchos van, pocos vuelven, muchos han dejado sus vidas dentro. Aguerridos, valerosos, pagando tributo, eso sí, a la madre naturaleza, a la madre tierra, a la pachamama, que es quien provee de estos valiosos minerales a aquellos que van en su búsqueda. Y allí, en esos infinitos y oscuros pasadizos, vive un pequeño ser. A tus ojos, a los ojos de cualquier persona, podría parecerle un niño de no más de cuatro años pequeño. Pero eso sí, con voz fuerte, con voz grave, con una tez arrugada, piel con arrugas y aquellas personas que dicen haberlos vistos aseguran que son muy juguetones, que les encanta guardar, extraviar los instrumentos de trabajo de aquellos mineros que van en en búsqueda de aquellos minerales preciosos. Estamos hablando de un ser pequeño, de un ser llamado el Muki. Mi abuelo me contaba, porque mi abuelo trabajaba en una mina, allá por Cerro de Pasco, una ciudad a mucha altura en el Perú. Me contaba que los mineros, volviendo del socavón, de volver de aquellas largas jornadas dentro de la mina, siempre comentaban que oían ruidos dentro de ellas, como si de niños se trataran, o pequeños pasos hacia el fondo, inexplorado aún, de aquellos túneles. Pues bien, para ellos era el Muki. El Muki, un duende, un pequeño ser que habita las minas, que habita las montañas y que de tiempo en tiempo se encuentra con estos mineros, de los cuales muchos le tienen respeto, muchos le huyen, y muchos tratan de capturarlos, porque aseguran ellos que si tú capturas a un Muki, que si tú capturas a un Muki, lo tienes que capturar y amarrarlo con una soga, y así, al tratar de reclamar su libertad, trabajará para ti, brindándote minerales, oro, o aquellos bienes que ellos saben dónde ocultan. Las montañas. Los Muki, personajes de ficción, no lo sé. Personajes de leyenda, cuentos, mitos, por supuesto. Pero, ¿qué son los mitos? Si son más que relatos que muchas personas cuentan, y que se trasladan de generación en generación. Dicen ellos que los Mukis, aparte de ser pequeños y tener un rostro demacrado, anciano, con arrugas, portan un casco como los mineros, con una pequeña luz, incluso dicen que los han visto con pequeños picos a la espalda, y una lámpara de queroseno, andando y caminando por aquellos túneles. Si te cruzas con un Muki, puede llegar a ser tu amigo, o puede escapar de ti. Otras personas aseguran de que si te encuentras con un Muki, y a cambio de esa fortuna que te da, va a exigir algo. Quizás puede exigir algo muy importante y muy valioso para ti. Se cuenta que a un minero, su hijo siempre le llevaba el almuerzo, alrededor de la 1 o 2 de la tarde. Cierto día, el niño no llegaba, tardaba demasiado. Y entonces, esta persona preocupada, fue tratando de buscarlo. Recorrió ciertos metros, rumbo a su casa, y en medio del camino se encontró a su hijo, que jugaba con un pequeño ser. Parecía un niño, mas no lo era. Y se dio cuenta rápidamente que era el Muki. Entonces, este hijo suyo, enfermó, cayó en cama, no sabían qué tenía. Los médicos le dijeron que no tenía nada, que era muy extraña su enfermedad. Y entonces, cayó en cuenta de que el Muki, al haberle dado una pequeña fortuna, estaba exigiendo a cambio el alma de su hijo. Puede ser bueno, puede ser malo, no lo sabemos. Nunca se han tenido registros, fotos, videos, audios de los Mukis. Pero, ¿qué más da? Las historias de este pequeño ser están allí, entre la voz de los mineros que salen del socavón y se reúnen a tener esas largas charlas después de una jornada muy dura de trabajo. Bajo las faldas de estas montañas que van a contemplar eternamente su arduo trabajo. Los Mukis, los duendes de las montañas. Criaturas que las habitan. ¿Acaso son las únicas o pueden haber más? Pero bueno, esos son temas de otras historias. Espero que te haya gustado este relato. Y ya sabes, estas son solo historias. Gracias. 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 Gracias.